Habirotécto yo Amor Unanguno Macavio Clarero Bang Bang Uuuuuh los sigiar de acuerdo obvio 2 días que más vamos a hablar si realmente quiere porque es nadie no,uve ni nunca te salga a 국민 esto nunca pero no que si no áng digamos fue todos pues todo casi su como si no se pilih en bocaком con ellos, que hablo en otro lado no tengo, no tengo vacaciones ¿por qué no hay nada que se puse sin saludo de irme de donde se ahora lo voy a vacaciones con sus niños y venganazos se van a las personas no hay gente de vacaciones con el niño que hay gente no hay gente hay gente que se van, no hay gente y no, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Andasina! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Uah! ¡Wah! ¡Uah! ¡Ahhh! y 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 ¡Adiós! lo que piñe dajirato en el Néstino lo que dampar, dampar tinggalan es que el Prabu Pandu tinggalan es que el Prabu Sentano así que si dílngkais el Néstino es que dampar lo que se acuerda si se acuerda si se acuerda en el Néstino lo que se acuerda es que se acuerda eh eh-eh wah en that senoampu anak Prabu Manduro melayu anak Prabu di Néstino melayu kakang penemban durna ya melayu iya 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 konek orang melayu itu sekelon to seno mesti di wira mire kekon nanyi menoc-mes. y a mucher llaman para nada bueno el meer me das el meer me das el más grande me da mi cari ¿está si cuándo? si cuándo el más grande más grande te vuela ¿es de internet? entonces si no saben si no saben como el más de vida no saben ni no saben que no así lo sé que no que no sé que no sé y no ver que si no van a ser así, me dían punto a poner a ponerse eso ya me dijeron tan r coop, quiero ir a peoria me dijeron a Yanti yanti me dijeron a estos y luego me discussione así me dijeron a los para ponerse si me djeron a dijeron, si me dijeron a alguien a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ele Sóquice. Ele'éz 게ist. Ele'ézhat. Gober, etNon, ale'ézitAnde. ai. Encik. În negặt fart 55. Que'sthat. Encik. Aosade. Acudeing. Combine. ickewavericks. Encik. Acated. Acura. Iisut icon. Concord. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video